Me detengo en un comentario que seguramente no has leído porque menciona tu nombre, es el de la directora de la Escuela Fiscal que hace hincapié de tomo como un hecho que en los próximos días comience la labor de un agente de tránsito para que dirija en Avellaneda y Le Valle en los horarios detallados. Sí, una idea que vamos a poner en práctica, yo creo que no lo charla en público con Ivana, pero sí lo charlamos con ella porque después me llamó. Y esa, justamente cuando hacía referencia, me hacía acordar, cuando se pone a hablar y va cambiando el tema, se olvida de repasar algunas cuestiones particulares y se quedan las generales. El tema de la calle Avellaneda y Nicolás Le Valle, al igual que Avellaneda y General Roca, son dos puntos que tienen un alto grado de concentración del tránsito que circula por nuestra localidad. Primero. Segundo, son dos calles que tienen una configuración urbanística muy particular. ¿Por qué son? Tuvimos que hacerlas de dos de mano porque eran calles linderas al cruce del ferrocarril. Haberlas hecho de una sola mano, que mirá, esa fue una sugerencia que nos había acercado la gente bomberos, no por la problemática específica de ellos de salir, de ir y venir con mano y contramano, que ellos de hecho se adaptaban. Pero nosotros originalmente habíamos planteado el sentido único de circulación en esos tramos de Valle y Roca y lo cambiamos antes de poner en práctica la medida y en el tiempo que nosotros nos tomamos para hablar con la mayor cantidad de gente posible que pudiera opinar del tema. Tienen una configuración material muy particular porque son calles normales con continuación de bulevares en el medio y que después continúan como calles normales. Entonces, eso nos hace complicado ya de por sí por la configuración urbanística que tienen. El tema de la calle La Valle y Avellaneda y Roca y Avellaneda, creemos que hay varias medidas que estamos pensando en tomar. Esto es rápido, creemos que va a ser efectiva y la vamos a llevar adelante. Alguien que esté controlando, que tampoco es todo el día. Hay un momento crítico, Ivana lo dice en su preocupación por los chicos que ingresan y ingresan, que es un horario clave donde con la asistencia de un inspector tranquilamente se puede controlar el tránsito seguro de los chicos en ese lugar. Nosotros habíamos pensado también la posibilidad de implementar la semiforización de algunas esquinas. Creo que la esquina está base a eso indefectiblemente. De todas maneras, nosotros tenemos previsto en el Sánchez de la calle Avellaneda, desde que el proyecto que les contamos, lo contamos en campaña, lo podemos repetir ahora, el ensanche de la calle Avellaneda, prácticamente desde las vías del ferrocarril hasta la calle 25 de Mayo. Primero, como una cuestión de tener un tránsito más seguro y más espacio para el estacionamiento. Segundo, con el sentido de tener una uniformidad arquitectónica con lo que es el resto de los lugares de las vías hasta la ruta 13. Este mismo proyecto está pensado en llevarse a cabo para la totalidad de la avenida Alcina. Obviamente no se va a llevar su tiempo porque es una obra que requiere muchísimos recursos. La verdad que todavía no, en realidad tenemos el proyecto de la obra, no hemos terminado de calcular cuáles son los fondos. Lo hicimos en lo que es el gasto más o menos de correr el cordón cuneta, pero no la totalidad de la obra y sí estamos pensando en una nueva eliminación. Entonces, esto de alguna manera va a configurar una mejora en la circulación de las calles. Tenemos previsto dentro de esta obra la construcción de una rotonda que discipline mucho más el tránsito en la esquina de Avellaneda y de Valle. Y queremos ir viendo, la verdad que la inversión en un sistema de semáforo en una sola esquina es bastante grande. Entonces, tenemos que ver si lo podemos solucionar de otra manera. En otro lugar donde habíamos previsto, que esperamos hasta poner en marcha la mano y contramano, era la esquina de Bram y Avellaneda, que había una esquina que había muchísimos accidentes. Hoy en el poder vemos que no sería necesario poner semáforos en esta esquina porque al tener una sola mano, un solo sentido de circulación, los accidentes han bajado muchísimo y la verdad que el tránsito está ordenado. Si bien hay mucho tránsito, el tránsito está ordenado. Nosotros le tenemos que agregar a esta realidad que tenemos, que el Banco Nacional se va a trasladar a la esquina de Nicolás de Valle y Avellaneda. Lo cual va a significar también una concentración, no solo de vehículos, sino de peatones y de gente que va a circular por el lugar. Es por ello que a mí me parece, a priori, a veces no siempre dan mis opiniones en las discusiones en la comuna, en una esquina que va hacia el semáforo indefectiblemente. De todas maneras, antes de ponerlo en práctica y a la hora de ahorrar recursos, por ahí vemos si con una rotonda disciplinadora podemos mejorar la circulación. Si no se mejora, iremos hacia esa solución seguramente. Bien, por lo pronto y estaría... Por lo pronto estamos organizándonos como para poder tener la asistencia de los inspectores a la hora en la cual los chicos salen de la escuela, y que es la hora, digamos, con Ivana coincidíamos en que el horario que salen es problemático porque es un horario en el cual hay mucha circulación de autos. Ya cuando vuelven, entran los chicos de 1.00 a.m. Hasta las 2.30. Todos los 5.00 hasta las 2.30. Cuando los chicos entran a la 1.00 a.m. ya hay mucho menos tránsito por una cuestión de que la gente está almorzando en ese lugar y ya no es tan peligroso como... Así que pronto estaría esto a modo de solución, al menos en esta esquina.